...a mi madre, pero claro, ya lo leí hace muy pocos días y creo que todo eso es de todo el tiempo. Así que me voy a tomar la libertad de leer, no, que no es muy largo, pero vaya, es un poquito más extenso. No es un poema, es una cosa extraña que se me ocurrió escribir en una de mis noches de insomnio, que son muchas. Se titula Don Juan y viene un poco a cuenta de que no. Noviembre nace gris, como todos los noviembres de la leyenda mía. Es media mañana. El cielo plomizo intenso hace más intensa mi melancolía y prolonga las horas empujando mi alma hacia un triste amanecer que acabar nunca parece. Hay, no lejos de mí, gente que no advierte mi mirada perdiéndose en la lejanía de pretéritos años. Ahogo los reproches que, por mi aislamiento, de mis entrañas nacen. Reprocharles podría su indiferencia, rodeada de conversaciones sin sentido, de sonrisas y carcajadas. Después de tantos años cuyos recuerdos espantan, estoy aprendiendo a ahogar reproches. La mañana sigue cargada de crepúsculo, mientras veo oleadas de gentes caminando hacia el cementerio. Sin embargo, es un día augusto, uno de noviembre. Las campanas invitan a la humanidad a que reze, pero esta, indiferente, ya no sabe detrás. El cielo se resiste a perder su glisa y su solemnidad por el voltear de las campanas apoyado. Yo, don Juan, miro a través de los cristales del ventanudo de mi guardia, último refugio donde guardo y apuno los recuerdos de mis aventureros años mozos, mirando sin ver la engalanada pomposidad de las parejas que caminan, mientras sigue anocheciendo. Para mirar, he dejado caer sobre la mesa de mi despacho los cristales que a mi cansada vista ayudan y que, como la calma de este don Juan, parecen hoy tener un brillo extraño. Y miro como si de nuevo espectáculo se tratase las mismas gentes pasar que durante tantos siglos he contemplado. ¿Y yo? ¿Don Juan? El mismo don Juan, otro, un aventurero e insaciable conquistador, se sorprende ahora a sí mismo, escozando una extraña mezcla de mueca y dulce sonrisa, solitario y sin tratar de emerger del mar de amargura donde su miro se ha era. Y la noche llega, y llega cansada, soportando el peso de la enorme cantidad de recuerdos, tan dulces ayer y hoy de amargura tintados. En la estancia aparece una tenua luz y con ella una niña de hermosos ojos negros y albendrados. A ella se debe el prodigio de que en mi despacho se ha invadido por una momentánea alborada. Ella corre a sentarse en las rodillas de su abuelo dibujando un infinito y a la vez breve beso en mi mejilla. Esta niña es nada menos que la hija de una hija de una de aquellas madres que tanto amé. Y don Juan, el abuelo, devuelve solícito y tierno el tierno beso que la nieta le da. Las hijas de las madres que amé tanto le besan ahora como si fuese un santo. Y antojaseme que el dulce beso de la niña es también amarga penitencia por otros lujuriosos antaño dados sobre innumerables labios. Y por la frente de este viejo no pasa su vieja historia, cruza la vida que vivió. Y yo, amoroso, estrecho sobre mi corazón cansado a la hija de aquella otra hija de la aquella madre que, más que amante, amantísimo, tanto habló. Oh, don Juan Gallardo y Calavera, nunca besaste como hasta ahora. Yo que tanto supe de palacios, de cabañas y de claustros, de altivas princesas y de hijas de pescadores y de romanas caprichosas. Yo que en mis amargas horas llamé al cielo con voces de penitencia y sentí como el propio cielo me cerraba sus puertas. Yo que a los vivos y a los muertos supe desafiar y vencer y que supe matar en Gallardía y anonadar a aquellos muertos ofreciéndoles suntuosas tumbas. Yo que crucé mi acero por defender a cien doncellas y que repartí estocadas por raptar a otras cien. Yo que acude sacar mi alma de la vileza por el amor de una de aquellas mujeres siento como mi corazón se llena de una dulcísima melancolía. Y entre los cabellos de la hija de aquella amantísima madre les conto lágrimas que brillan como mi calma. A los lejos las campanas vierten sobre la humanidad sus reproches. Cantan, lloran, acaso rogan por mi alma, acaso contemplan en un reloj de arena el lento desplomar de los últimos granos de mi vida, acaso por allá abajo cruza mi entierro y el triste lamento de las campanas no es más que una plegaria de ronce por el alma de don Juan. Pues nada, para cerrar este turno de señoras y señores de damas y caballeros que hemos estado leyendo, pues les toca el turno, digamos, a la estrella de la escritura y a la protagonista de la mamá de Juan, que es nuestra prescriptora de Ateneo, que en la edad, ella ya sabéis que es poeta, que tiene mucha poesía escrita, pero que parece ser que en este último volumen de Algo que decir, pues ha querido formar parte como autora del ensayo. Así que, ella se escogerá, lo apartado de escrito, lo leerán de ustedes y se verán de él. Yo he participado aquí con un artículo periodístico, un prólogo para la Fundación Maxau y un cuento que tenía escrito desde hace 30 años, al que le he cambiado una fecha para adaptarla al año 2010. Pues lo más cortito que tengo es el artículo periodístico y es la carta a la mujer naturalada. Esta la publicaron el año pasado en el Levante y fue la misma que por la tarde leímos en el abritamiento de Segundo en el acto que hicimos contra el matrato de género. A ti, mujer africana, oriental, occidental. A ti, que pusiste tus sueños de felicidad en unas manos que te acariciaran y dibujaron maratones en tu cuerpo. A ti, que creíste que la igualdad era posible y sigues caminando los pasos detrás de él, anulando tu ser con su alargada sobra. A ti, que fuiste cambiada por dinero o por camino. A ti, que buscas escapar de tu condición desometida y recibes la muerte como escarniendo tu insolución. A ti, que ya no puedes oírme porque encuentres la paz que jamás tuviste bajo un vestido de tierra que te faltan. A ti, mujer africana, te quiero preguntar. ¿Por qué de repente decidiste decirle basta cuando volví a Borgacho para gastarse la mitad del sueldo y día de pagar? ¿Si tú ya estabas acostumbrada a salir a echar unas horas como asistenta doméstica para llegar a fin de mes? ¿Por qué te negaste ese cifarceles sexualmente soportando su olor a su tono y presidenta de otro? ¿Si ya era la enésima vez que pasaba y sabías que después quedaría dormido y al otro día sería el hombre normal de siempre? ¿Por qué cuando supiste que te preguntaba a otras mujeres no cerraste los ojos y continuaste siendo la esposa sumisa y consentidora si al fin y al cabo tú eras la legítima? ¿Por qué no permitiste que pegara a tus hijos? ¿Si sabes que cuando niña a ti te han pegado con una forma recomendada de educación? ¿Por qué pensaste que quizá la felicidad existía y buscaste el refugio en otros brazos si tú le perteneces de por vida por derecho de matrimonio? ¿Por qué poco a poco fuiste increpándole su conducta desordenada hasta desatar su ira y provocar sus maquilladuras contra su puño que aturó tu cuerpo? ¿Es que no aprendiste nada de tus ancestros? ¿Tú, mujer, acaso no sabes que en muchos países no tienes derecho a ser tratada como adulta y que han prestado por vida tutelada por tu padre primero y después por tu marido? ¿Que a pesar de haber sido ratificada por tu país la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer aprobada desde hace 23 años por la ONU el año pasado se negó a positivizarse? ¿Es decir, a darle el trámite legal que culmine en referir un paro por parte de la justicia? ¿No sabes que hay libros que indican cómo pegarte sin dejarte marcas? ¿Acaso aquí en España no estuvieron tu madre y tu abuela educadas en la traducción imperante del nacionalcatolicismo que exigía la devoción al hombre como medida educacional de la futura esposa? ¿No sabes que han nacido para ser barro en sus manos? Él tiene la potestad de moderarte. Él, la persona incapaz de modular y responder democráticamente a una situación de igualdad contigo no puede afectar que tú tienes razón cuando le tramos despacio. Le resulta muy cómoda la intimidad del hogar para perpetrar impunemente el alevoso delito del maltrato. No has aguantado más. Le has gritado y hoy estás muerta. Has querido poner fin a tu desesperante situación y hoy estás muerta. Has querido echarle fuera de tu vida y hoy estás muerta. Has querido recoblar tu dignidad y hoy estás muerta. A pesar de que en muchos países tienes reconocida la igualdad con él, hoy estás muerta. Ya que tú no puedes hacerlo, he querido llevar tu angustia y sabor hoy día 25, día de la mujer maltratada, y sumarme así al homenaje que se te brinda en todo el mundo para que simbólicamente ganes la batalla de tu asesino y seas restituida ante él en los derechos de dignidad e igualdad que jamás te reproduzcan. Bueno, soy un poquito, pero acabo aquí. Por eso voy en tu nombre. Agradezco la ayuda recibida por parte de todas las personas y instituciones que han ido su esfuerzo en el opinión Blas Urrañez para crear conciencia social y evitar que sigas recibiendo buenos plazos, sobre todo, que sigas recibiendo. A la persona que le ha dado tan bien a la pluma pues lo mismo plancha un huevo que fríe en una corbata y claro, igual mismo le dará la poesía perfectamente, que es la narrativa que ha de ser. Pues ya como punto final a nuestro acto tenemos a la artista invitada que nombrábamos al principio del acto que es María Martínez y que nos hará el honor de cerrar el acto con unas palabras suyas. De nuevo, ante vosotros María. De nuevo, vino, se estreben sus calificaciones, pero bueno, estoy encantadísima de haber pasado esta tarde aquí con todos vosotros y todas vosotras. Y bueno, como decía Doña Concha, es una tarde muy fría pero yo creo que tener la oportunidad de escuchar los escritos, los poemas que he leído en estos días y ahora tener la oportunidad de escucharlos personalmente de las voces que los han escrito para mí ha dado calidez a esta tarde tan fría de diciembre. Y bueno, nada más que animaros como he dicho antes a continuar pues la labor de escritores de la tarea esta literaria que bueno, es un oficio hay que dedicarle mucho tiempo y bueno, y sobre todo que vocación hay muchísima, hay muy buenos textos, hay muy buenos poemas y en fin, que estoy encantada de haber leído el libro y felicitar de nuevo a la Ateneo por la iniciativa de la colección literaria y de todos los nuestros actividades que organizan dentro de la cultura de nuestra comunidad. Y felicitaros a todos y a todas y felices fiestas, feliz navidad y que en la dirección general estaremos encantados de recibiros y de ayudaros de escucharos si tenéis algún tema que tratar en fin, en nombre de la directora que hoy no podré asistir es eso lo que ella os unirá mucho y os digo yo hasta la próxima. Muchísimas gracias doña María y quisiera que les transmitieran nuestro agradecimiento también a la doña Silvia y bueno, ya sabemos, todos sabéis que contamos aquí con grandes amigos. Quería deciros que el miércoles que viene para cerrar ya el ciclo de Navidad, de serán las vacaciones hasta después de fiestas, hemos preparado el segundo festival de la amistad, el primero lo hicimos el año pasado y esta vez va a ser el segundo. La Casa de Melilla cuyo presidente está aquí empezará haciéndonos una obra de teatro entre él y su esposa y después todos los socios que queráis podéis leer un poema. Lo que sí quiero por favor es que me digáis los que vais a leer para yo distribuir los tiempos porque es que si no no sabremos luego cuánto tiempo tenemos. Será el momento que viene. Después nos iremos a cenar realmente el tiempo. Esto es un pequeño detalle que le he hecho a Peña María un pequeño diploma para que quiera sobremarlos y quiera guardarse lo que se lo cuade pero para que tenga un recuerdo de su paso por la vida. Muchísimas gracias de nuevo nos has ayudado muchísimo nos has encantado y a tu presencia le ha dado muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a terminar con la primera pregunta.